En un hecho histórico y trascendente, la rúbrica del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue plasmada para promulgar la reforma que contiene las autonomías financieras del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado. El mandatario estatal acotó que con la autonomía presupuestaria responde a una de las demandas de la sociedad veracruzana para garantizar su tranquilidad, además de ser dos de las reformas más importantes impulsadas en su gobierno, habladas sin presiones políticas o de ningún otro tipo. Para el Poder Judicial, el presupuesto asignado no podrá ser menor del 2% del total del presupuesto anual del Estado. Con ello, el Poder Judicial cuenta con una verdadera independencia presupuestal que refuerza su autonomía e imparcialidad en su actuar. Para la Fiscalía General del Estado, el presupuesto asignado podrá ser mayor, pero nunca menor al 1.5% del presupuesto estatal. Con esta forma, se dota no solo de autonomía técnica y de gestión, sino de autonomía económica. Tanto para el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, esta autonomía financiera permitirá planear las actividades institucionales y continuar con el desarrollo de los programas de infraestructura humana y material. El costo de operación de un organismo autónomo que vela por el bienestar ciudadano, que busca garantizar en todo momento procurarle justicia, pronta, expedita y gratuita, con eficacia y eficiencia, ciertamente es elevado, pero redunda siempre en beneficio de esa sociedad que no se exige resultados. Concluyo, es indiscutible que debemos tener un recto manejo de los ingresos a través de una vigilancia constante en la autorización de gastos para quienes manejen los fondos y bienes del Poder Judicial, como lo hemos hecho siempre. El gobernador Javier Duarte de Ochoa reiteró que no fue una reforma hecha al vapor, sino un proceso complejo que requirió un trabajo legislativo, tras una iniciativa de reforma y dos periodos ordinarios consecutivos, y en donde además cada uno fue aprobada por mayoría calificada. Hugo Garizurieta, más noticias.